Música 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 ¡Ewa de Zama, Mami, Nubia, Braba Kuma Mie! ¡Onde Wana, Wani, Mi Ami, Ami! ¡Onde Wana, Wani, Mi Koniwa! ¡Ewa de Zama, Mami, Nubia, Braba Kuma Mie! ¡Ewa de Zama, Mami, Nubia, Braba Kuma Mie! ¡Ewa de Zama, Mami, Nubia, Braba Kuma Mie! Oh, un limite, amor Era de casó, era de melkoma mió Melkoma mió Jú